Hay un fantasma Y de ojos negros Cuando lo llamo él está aquí o está acá Esperando que juguemos En mi amigo se convirtió Y aunque nadie lo vea, lo veo yo En mi amigo se convirtió Y aunque nadie lo vea, lo veo yo Y aunque nadie lo vea, lo veo yo